Tu eres la tristeza de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Y como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir amándonos Y como quisiera Que tú vivieras Y como quisiera Que tú vinieras Que tú vivieras Que tú vivieras Hola, hola, ¿cómo están? Pues nada más quiero hacer un anuncio Quiero hacer un anuncio rápido Porque creo que estamos En un momento delicado Se acaba de ir una figura icónica De la música en español Entonces pues este próximo domingo Voy a estar presentándome En el Motiforro Soldan Aquí en la Ciudad de México Por Metro Sevilla Voy a estar tocando canciones Tanto de mi sobrino Memo Como de querido Memo Voy a estar presentando el video Si te vuelvo a encontrar Pues voy a hacer el video Si te vuelvo a encontrar Y voy a estar montando toda esta escenografía Va a haber una presentación única Hay 70 lugares Bueno, ahorita ya hay como 50 y tantos lugares No se pierdan sus boletos Las bases están aquí abajito Espero verlos A los que más pueda por allá Les mando un abrazo Un beso Y pues nada Nos vemos por allá 50 y tantos lugares Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!